Bueno chicos, ya estamos aquí en el premio joder, que está desenfocado, a ver si se enfoca... Ahí, bueno, estoy con Canu. Hola. Va a ser ya la mano, sé que es triste, tres bolas de mierda. Pero bueno, es lo que hay, cabrones. No, podría haber sido más, en serio, pero bueno, es lo que hay, ya será más adelante, ¿no? A ver, es poco tiempo para la beta. Poco tiempo también para la beta y todo. Y habrá gente que se está de vacaciones o lo que sea, o no se han enterado, o no tienen Play 4, pues... Un Jedi y un LoL, sí, un Star Wars. Venga, va, son tres personas las que han querido participar, lo va a mover ella. Mano inocente. Mano inocente, venga, va, mueve. No, no, pero tienes que mover, ¿no? Pues eso, así, ¿no? Ah, bueno, bueno. Vale, a ver, el primero, ¿quién es? A ver. A ver que lo veamos. Uy, va, espera. Bueno, que tiene manos de chocho y se la has copado la bola. A ver, que no se ve muy bien. Ryan Cooper. Bueno, pues... Ah, vale, ahora se ve. Ahora sí. Ryan Cooper, enhorabuena. Vamos a ver el segundo. Ay, ¿verdad? Que son dos códigos. Claro, son dos códigos. Que no, no me había acordado, ¿sabes? Venga, va, ahí quién es. A ver. El siguiente afortunado. A ver, lo ponemos aquí debajo. A ver, lo ponemos aquí. A ver si... Juanjo Gamer. Juanjo Gamer, a ver. Para que se vea. Es que se desenfoca. Es que el puto flash de mierda de los cojones... Bueno, así de lejos sí. Bueno, supongo que se habrá visto. Juanjo Gamer. Así que nada, chicos. Paréis el vídeo y justo en el momento que se abren los nombres. Ahora mismo está en mantenimiento hasta pasado mañana. Así que aprovechar para descargarlo. Se ha movido solo la hoja. Me lo ha parecido a mí. No sé. Ahora, no sé. Y nada, que aprovechéis a descargarlo para que os dé tiempo porque son 15 gigas. Bastante la beta. Pesa bastante. Y así que nada, disfrutadlo, chicos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.